Muy buenos días, mi nombre es María Matos y hoy vengo con algo súper espectacular para todos ustedes. ¿Cuántas personas ustedes han escuchado decir, es que yo no puedo consumir tu café porque a mí el café instantáneo no me gusta? ¿Sabes qué? Hoy tengo una noticia súper espectacular, una demostración te voy a hacer aquí de que nuestro café Organo Bowl no es solamente un café instantáneo, es también un café que tú puedes colar. ¿Te gusta café colado? Pues vamos a colar café en el día de hoy. Así es que mucha gente conoce esto, es una greca, es el aparato que vimos a nuestras mamás utilizar por mucho tiempo y a lo mejor todavía estoy segura que mucha gente tiene esto en su cocina, quiere decir que no es algo que tú tienes que adquirir en el día de hoy porque ya tú tienes esto. Así es que para los que no saben, esto es extra para los que no saben colar café, aquí les voy a enseñar cómo se cuela el café en greca. Pones agua en el fondo, esto que está aquí que es el colador, este es el colador, aquí está tu café Organo Bowl, lo colocamos en el colador, colocamos la parte de arriba que es en donde va a salir el café y lo vamos a hacer hoy en mi estufa que es eléctrica pero tú también puedes hacerlo en tu estufa regular. Si tu crees que es regular puedes hacerlo en la estufa regular pero como la mía es eléctrica pues la coloco en mi estufa eléctrica y vamos a esperar que suba el café para poder sentir ese olor de lo que es café colado en casa. Así es que vamos a esperar que suba. Ya podemos escuchar el sonido de que el agua ya está pues a punto de ebullición, ya podemos escuchar, a ver si nos acercamos un poquito. Qué rico se escucha eso cuando ya sabemos que ya nuestro café está a punto de subir y queremos y quisimos hacerlo así para que tú no pienses que es truco y que nosotros pusimos ese café en esa greca sino que queremos que tú veas que sí exactamente es un café hecho en greca. Quisimos utilizar esta greca que tiene la parte de arriba de cristal para que puedas ver cuando el café sube ya casi casi podemos esperar. Aquí viene y se siente el olor súper rico. Puedes oler lo que es esa fragancia de café hecho en casa en la que vas a despertar a todos con el olor del café al que estamos acostumbrados pero esta vez con un café saludable, con un café gourmet, un café que sabe a café. Ahí podemos ver el café ya subiendo, wow, riquísimo nuestro café ya listo para servir. Mira qué belleza, pero sobre todo siente ese aroma de café colado en casa. Con tu mismo café, tu café regular que puedes hacerlo tanto en la oficina, en la calle o en casa para compartir en familia. Mira ya nuestro café está listo para servir. Vamos a servirlo. Wow, riquísimo, un olor espectacular. Podemos poner leche si queremos y si queremos podemos poner azúcar. Yo lo pongo porque me gusta sentir el sabor del café. Salud y buenos días a disfrutar de un rico café. Buen días. riquísimo, espectacular. Riquísimo nuestro café. Hasta pronto, su amiga, su servidora, María Matos. A disfrutar. 203-994-7277. Ordena tu café hoy.